Muy buenas a todos, aquí Zombie Sam en un top de 6 bostros marinos meteorológicos. Bueno, en sextimo lugar tenemos a las sirenas. Según la meteorología griega, la imagen de las sirenas está asociada con el mundo de los muertos, y eran vistos como las encargadas de los botales almaceladas. En las ciudades británicas, las sirenas eran consideradas presagios de mala suerte. En China, las sirenas eran consideradas las negras que se transformaban en piedras preciosas. Sin embargo, por lo que somos conocidas las sirenas son por la leyenda de Hazón y los Argonautas. La leyenda cuenta de que los marineros encandilados por la voz de las sirenas pusieron rumbo al lugar donde ellas habitaban. Dejaron de engañar a Orfeo gracias a su habilidad. Gracias a su habilidad, consiguió acallar los cantos de las mismas con música, de manera que los cantos no se pudieran escuchar. Arrotadas por Orfeo, las sirenas se transformaban en piedra. Bueno, en el puesto número 5 tenemos al monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, el puesto número 5, boludos. El monstruo del lago Ness, más conocido como Ness, es una criatura marina de grandes dimensiones, que se dice que lleva habitando las aguas del lago Ness desde tiempos inmemoriales. La mayoría de los estudios regresados no son convicientes, y no se ha podido demostrar nunca la verdad de existencia de este lagarto, sumergido en las aguas dulces de escuche desde hace más de 1500 años. Hay rumores de que muchos de acá ya se han visto la criatura y comenta a favor de su existencia. De ser así, la mayoría de las descripciones sobre el aspecto del monstruo indican que sería similar o parecido a los antiguos y ya extintos plesosarios. Puesto número 4 La Serpiente de Midgar Se trata de una serpiente gigantesca que tiene el dios Loki como padre, y a la mujer gigante de Ankerpoda. Se siente como enemigo del dios Thor, y fue a ser el mar por Odín, que quería deshacerse de semejante aberración. Este monstruo creció y desarrolló hasta Ragnarok, día de la destrucción total, momento en el cual la serpiente de Midgar era tan grande que decía que podía abrazar la Tierra con toda su extensión. Hay tres mitos destacados acerca del dicho ser mitológico, siendo el tercero de ellos el más conocido. Este último narra como Thor y la serpiente de Midgar se encuentran con la llegada de Ragnarok. La serpiente se arrastra fuera del agua y venena a los cielos, intentando retar hacia Thor. Thor lucha contra ella y dará muerte, aunque finalmente, tras caminar nueve pasos, el dios que habrá muerto causa la venena de la serpiente. Puesto número 3 Makara Es una criatura marina de la meteorología hindú. En general se representa como una criatura medio terrestre y medio marina. La parte superior de su torso suele representarse la constitución de un animal terrestre. Tal como un elefante de ciervo o venado, la parte inferior presenta una cola acuática. Makara es el vehículo de la diosa del río Ganges. Y del dios del mar Varuna. También es el símbolo del signo astrológico de Capricornio. Es uno de los doce símbolos del zodíaco. Puesto número 2 Umibosu Umibosu es un espíritu del folclore japonés que vive en el fondo del mar y hace zozobrar a cualquier buque cuyo capitán o tripulación se hace hablar con él. Según la historia, cuando Umibosu enfurecía, les pedía a los tripulantes un barril de madera. La historia le ha dicho barril con agua en el mar para agarrar a los navegantes. De manera que no pudiera escapar. Para evitar el final destino, la única solución era dar un barril sin fondo. Esta reina está relacionada con una tradición japonesa que dice que las armas de las personas no tienen a nadie para cuidar sus tumbas. Se refugian en el mar. El nombre que se le da a esta criatura combina con el carácter del mar y con el carácter del monje budista. Número 1 La Lerna Se trata de un monstruo acuático de la mitología griega con forma de serpiente, de varias cabezas y aliento venenoso. Es un huetifón y la quidna. Tiene la virtud de regenerar dos cabezas por cada una de las que perdía. Algo que era aputada. Habita el lago de Lerna en el golfo de Argólida. Se dice que era armado de León de Nemea. Y poderse buscar la venganza con la muerte de estas semanas de Hércules. Hércules acabó con ella en el segundo de sus doce trabajos. Y bueno, espero que les haya gustado. ¡Pum, en droga! Y hasta pronto.